El Santo Isabel Escritor El Santo Isabel Escritor boca, buena docilidad, son rápidos, pero hay que combinarlo en este potro con yeguas buenas para que vea bueno físico y todo ese cuento. ¿Tú alcanzaste a correr un poquito este caballón? ¿Duviste en él? Sí, de hecho lo corrí hace dos semanas y este potro va a cumplir 25 años en noviembre. Repíteme eso, ¿a los 25 años lo corrieron? Claro. Oye, ¿y soporta el jinete y no le dobla las manos? Nada, ni suba. ¿Y sigue el novillo con toda su energía? Con todo, y de hecho te da de repente un poco de susto porque mantiene bien la rapidez que tenía este potro. Y mantiene la velocidad de 25 años, este es un ejemplo maravilloso de lo que es el caballo chileno. ¿Y este potro nunca ha tenido una lesión? Una lesión, nada. Dale vuelta al otro lado, por favor. Oye, qué maravilloso. 25 años, eso es calidad racial. Esa es calidad racial. Los felicito por tener este potro en la reproducción. Muchas gracias. Los felicito. Realmente, yo siempre lo recomendé, lo conocía el caballo, es un caballo fantástico. ¿Cuántos novillos tendrá en su vida y nunca le ha pasado nada? Y ahora los caballos duran 7 años y ya están lesionados a todas partes, imagínense. ¿Y qué edad tiene? Repítemelo, por favor. En noviembre cumple 25. 25 años. ¿Y tiene barato todavía o no? No, está como potrillo. Y reproductivamente está impecable. ¿Ahí está bien? Ya. Tiene un semen de muy buena calidad. Ya. Y yo creo que eso, bueno, todos sabemos que los estrellos terminan más o menos temprano. Claro, él ha sido tremendamente no fiel. Pero yo creo que esto le da, la línea materna le da la justicia a este caballo por ese lado. ¿Cuánto mediría este caballo en su...? Bueno, se lo suelo con media hora y da el 38 justo. Ya, o sea, debe de un 39 o algo ahora, chica, con los años. Un minuto parcio. Ya, muchas gracias. Un minuto parcio.